Avanza la paz con legalidad. La política de paz con legalidad del presidente Duque inspira toda la confianza de la cooperación internacional. Por eso, un agradecimiento de que el Fondo Multidonante haya aprobado su plan de acción para dos años, 45 millones de dólares. Las víctimas están en el centro de toda nuestra atención. La unidad de víctimas realizó 163 pagos en Antioquia por 9 mil millones de pesos. Seguimos acompañando a los 13 mil excombatientes que están en proceso de reincorporación, particularmente su seguridad. Una muy buena noticia, la captura de Martín Boyaco en el Guaviare. Hicimos, de acuerdo con las promesas del presidente, la primera reunión del CNR regional. Estuvimos en Villavicencio con todos los representantes de los tres departamentos correspondientes. Los PDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, es la estrategia para la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Realizamos dos reuniones institucionales, la totalidad de las 50 entidades del orden nacional, los departamentos, los municipios, la cooperación internacional, para mirar los avances y ver lo que vamos a lograr a 31 de diciembre del 2021 en el Alto Patía y Norte del Cauca y en el del sur de Bolívar. Y seguimos cumpliendo. Hicimos la entrega por parte del doctor Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio, 10 kilómetros, 35 mil millones de pesos con el apoyo de Ecopetrol para la pavimentación entre Cartagena del Chairá y Pauquil. Y nueve kilómetros de Placabuella, 11 mil millones de pesos en el municipio de Yondó. Y en materia de desarrollo rural integral, también seguimos avanzando. Cerramos el Plan Nacional Sectorial número 14, gracias al ministro Malagón por el correspondiente a agua potable y saneamiento básico rural. En cabeza del presidente Iván Duque, tuvimos una reunión histórica con Timochenko, con Pastor Alape del Partido de los Comunes de los antiguos excombatientes FARC, convocados por los representantes en Colombia de las Naciones Unidas.